Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo un nuevo video sobre optimización de Windows y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo puedes optimizar Windows a través del símbolo del sistema. Y si tienes tu PC con errores, se te congela o se te pone lenta, también te voy a mostrar cómo puedes repararlo a través de unos comandos sin la necesidad de formatearlo o reinstalarlo. Sin más preámbulos, iniciamos con el video, pero antes te dejo un mensaje de nuestro sponsor. Este video llega gracias a bitcdk.deals.com donde encontrarás licencias oficiales para videojuegos y productos de Microsoft. Como Windows 10 Pro, esta licencia es del tipo M, 100% original, esta cuesta $22,72 dólares, pero si usas el código de descuento R20, te estará costando solo $15,90, logrando un ahorro de un 30%. Antes de aplicar los siguientes comandos como medida de prevención, te recomiendo crear un punto de restauración. Ahí les voy a estar dejando un video donde explico detalladamente cómo puedes hacerlo. Bien, entonces, para poder aplicar los comandos, necesitamos abrir el símbolo del sistema. Para eso nos vamos a ir a Inicio. Y aquí vamos a buscar CMD. A continuación lo vamos a ejecutar como administrador. Es importante siempre ejecutarlo como administrador para poder aplicar los comandos correctamente. Bien, entonces, el primer comando que vamos a aplicar es el siguiente, el cual nos va a permitir liberar espacio dentro del sistema operativo. A través de este comando vamos a borrar archivos basuras de Windows, como archivos temporales, archivos de actualización, archivos de caché, entre otros archivos que ocupan espacio y realmente nos sirven. Entonces, para poder aplicar el comando, vamos a escribir lo siguiente, cleanmgr, espacio, slash, sage, ram, tal como los muestro en pantalla. A continuación le vamos a dar en Enter. Como pueden ver, automáticamente empezará a liberar espacio dentro de nuestro sistema operativo, borrando archivos temporales y los archivos basuras del sistema operativo. Como pueden ver, lo hace de forma automática. Acá simplemente tenemos que esperar hasta que termine el proceso. Si nosotros aplicamos el comando de la siguiente manera, es decir, solamente cleanmgr, y le damos en Enter, como pueden apreciar, aquí nos va a mostrar la siguiente ventana, desde donde nosotros podemos seleccionar qué tipo de archivo deseamos eliminar, como por ejemplo, archivos de programas descargados, archivos temporales de Internet, paquetes de controladores de dispositivos, dispositivos, instalaciones anteriores de Windows, o incluso la papelera de reciclaje. Entonces acá les dejo los dos comandos, por si quieren borrarlo de forma automática, o por si quieren seleccionar los tipos de archivos en concreto. El siguiente comando nos va a permitir desfragmentar nuestra unidad de almacenamiento para acelerar su desempeño. Pero ojo, solo recomiendo este comando si tienes en tu PC instalado un disco duro o disco mecánico. Si en caso tienes un SSD, ya sea en SATA o M.2, no te servirá de nada aplicar este comando. Por lo tanto, si es tu caso, te recomiendo pasar al siguiente comando. Para poder aplicar este comando, vamos a escribir lo siguiente, escribimos defrag, damos espacio, y a continuación vamos a indicar la unidad o disco que deseamos desfragmentar. Por lo general, es el disco C, ya que ahí es donde está instalado el sistema operativo. Entonces escribimos C, y a continuación vamos a dar dos puntos. Y seguidamente le vamos a dar en Enter. Como pueden apreciar, está invocando a la desfragmentación en la unidad C. Este proceso va a tardar según el tamaño de nuestra unidad, simplemente esperamos hasta que termine de aplicarlo. Bien, ahora sí, pasemos a los comandos que nos va a permitir reparar nuestro equipo. Con este otro comando, lo que haremos es verificar que los archivos del sistema estén correctos. Si por alguna razón algún programa o algún virus dañó o modificó algún archivo del sistema, con este comando vamos a intentar repararlo. Bien, entonces para aplicar este comando, vamos a escribir lo siguiente, sfc espacio slash y escribimos scan now tal como les muestro en pantalla. Sin noción le vamos a dar en Enter. Lo primero que hará es analizar los archivos del sistema y si en caso encuentra algún error, lo va a reparar desde la copia del sistema que se encuentra en la carpeta System32. Si en caso no encuentra ningún error, les mostrará el siguiente mensaje, donde nos dice que la protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción de integridad. Y ya que hablamos de archivos, con el siguiente comando vamos a poder reparar cualquier unidad de nuestro equipo. Si por ejemplo nuestra PC se congela o no podemos acceder a un determinado disco debido a un sistema de archivos corrupto, con este comando vamos a poder escanear nuestra unidad de almacenamiento para encontrar y corregir cualquier error lógico en el volumen de nuestra unidad. Para poder aplicarlo, vamos a escribir el siguiente comando, chk dsk, que hace referencia a check disk. A continuación damos espacio y aquí vamos a escribir la unidad o disco que queremos revisar, que por lo general es el disco C donde se instala el sistema operativo. Entonces escribimos C, damos dos puntos, damos espacio, a continuación ponemos slash, escribimos la letra F que indica que se corrijan los errores de disco, damos espacio, otra vez slash y ahora escribimos la letra R que hace referencia para encontrar sectores dañados para intentar recuperarlos. Entonces el comando debe quedar de esta manera, a continuación simplemente le vamos a dar en enter. Como se aprecia, nos consulta si deseamos comprobar nuestra unidad la próxima vez que reiniciemos el equipo. Si así lo deseamos, simplemente presionamos la letra S y le damos en enter. Y como pueden apreciar, me indica que el volumen se comprobará la próxima vez que se reinicie el sistema. Finalmente, si a pesar de aplicar estos comandos tu PC sigue estando lenta o con errores, es posible que el sistema esté dañado. Entonces vamos a intentar repararlo sin la necesidad de reinstalarlo o de formatear la PC. Para esto vamos a aplicar los comandos de ISM, el cual es un poderoso comando de Windows que nos permite solucionar problemas de la imagen del sistema operativo. Pero antes de realizar el proceso de reparación, primero tenemos que verificar si existe algún problema con la imagen de nuestro Windows. Y para esto vamos a usar dos comandos. Con este primer comando vamos a hacer un escaneo rápido y determinaremos si la imagen de nuestro Windows es reparable. Entonces simplemente copiamos este comando, a continuación le damos en enter y acá nos indicará si nuestra imagen está corrupta. En este caso, como se puede apreciar, me indica que no se encontró ningún componente corrupto en el sistema operativo. Y con este otro comando lo que vamos a hacer es detectar o escanear si existen daños dentro de la imagen de nuestro sistema operativo. Entonces también lo copiamos, a continuación le damos en enter y simplemente esperamos a que haga la verificación. Esto puede tardar un momento, simplemente esperamos. Este comando, al igual que el anterior, no reparará ningún error, solo nos sirve para determinar si la imagen de nuestro Windows se encuentra dañada. Como se aprecia, al igual que en el caso anterior, tampoco se encontró ningún componente corrupto dentro de la imagen de nuestro Windows. Pero si en caso existiese algún archivo dañado o faltante después de realizar estos análisis, podemos repararlo automáticamente a través del siguiente comando. Para aplicarlo, simplemente lo copiamos y a continuación le damos en enter. Es importante mencionar que nuestro equipo debe estar conectado a internet para que estos archivos se restablezcan de forma automática. Este proceso puede demorar un poco, así que asegúrense de no cerrar el símbolo del sistema. Simplemente esperamos hasta que termine de aplicarlo. Como ya dije, si detecta algún error, lo va a reparar automáticamente. Y bien, estos serían los comandos para optimizar y reparar nuestro sistema operativo tanto en Windows 10 como en Windows 11. Como ya lo mencioné, todas las sentencias que se aplicaron en este video les voy a estar dejando en la descripción para que puedan copiarlo. Hasta acá con este tutorial, espero que les sea útil. Si es así, no se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!